Efectivamente, ya hay aproximadamente unos 7.000, 8.000 productores que han realizado el trámite. Está avanzando de acuerdo a lo que esperábamos. Y para ello hemos iniciado una serie de acciones, como visitar los bases productivos. Aquí en el Valle de Uco ya estuvimos en Tupungato la semana pasada. Ahora estamos aquí en la Cámara de Comercio de Tunuyán. Hemos estado en San Rafael, en Alvear, en Junín, en San Martín. Y vamos a seguir yendo a donde sea necesario para terminar de implementar esta herramienta. Tiene la ventaja, en principio, de que está siendo mucho más preciso para determinar qué es lo que tenemos en la provincia. Por ejemplo, un ejemplo es el caso de los membrillos. Nosotros, por declaraciones antiguas y la información que teníamos, pensábamos que teníamos muchísimas más hectáreas de las que realmente hay. El membrillo se ha dejado de producir prácticamente en toda la provincia y así con varias producciones. También está el caso de viñedos que se han ido implantando y que no estaba claro cuál era el varietal. Tampoco había mucha claridad. No confiábamos mucho en la información de cuánto teníamos de maya antigranizo, cuánto de riego por goteo. Entonces, estamos yendo a una información más precisa que nos va a permitir direccionar mejor los recursos. Vamos a poder dimensionar mejor el seguro agrícola. Vamos a poder dimensionar mejor políticas de riego, de crédito, etc. Todo para hacer más eficiente el esfuerzo que se hace para ayudar al agro, especialmente frente a contingencias climáticas. En general, se verifica el fenómeno de resistencia al cambio. La gente se le produce una incertidumbre, se comienza a preguntar para qué es esto, por qué me va a perjudicar, me va a beneficiar. Y en realidad es bastante simple y no hay ninguna intención que no sea realmente beneficiar a los productores. Poder diseñar, como le digo, mejores políticas, más precisas para ayudarlos con temas como el río Subarbóreo, como la maya antigranizo, para diseñar un seguro con mejores prestaciones que tenemos actualmente. En el fondo, cuando uno tiene información, puede tomar decisiones más acertadas con los recursos que tiene. Y en el fondo, cuando uno tiene información, puede tomar decisiones más acertadas con los recursos que tiene.